de Prevención, Asistencia y Trabajo Social del Ministerio de Trabajo en nuestra provincia de Granma. Buenas tardes, Rosa María. Buenas tardes. Este material que veíamos ya decía cuando lo presentaba que servía de introducción al tema que vamos a abordar hoy en nuestro programa. Y es que como parte de las nuevas políticas de asistencia social en el país se han trazado tres estrategias o tres líneas de trabajo. Una es esta que veíamos, la transformación de las comunidades. La segunda, servicios que se van a prestar a través de la asistencia social. Y una tercera línea de trabajo que sería la entrega de recursos a aquellas personas o familias vulnerables que existen en nuestras comunidades. Sería bueno, Rosa María, que nos dieras una panorámica de la implementación de estas tres líneas de trabajo en la provincia y cuánta transformación hay en el trabajo y la asistencia social a partir de estas nuevas políticas. Bueno, sí, estos son tres acuerdos que nosotros hemos incluso, cuando habíamos hablado con nuestros televidentes, habíamos hablado acerca de nuevos acuerdos que desde el Consejo de Ministros se estaban llevando a consideración de todas las provincias. Y esto tiene que ver principalmente con el fortalecimiento de la prevención social desde las comunidades. Que es el primer acuerdo, que es el 9151, que ya está en Gaceta, que lo podemos hasta descargar, para poder saber que desde las comunidades es donde se puede transformar todas las problemáticas sociales. Siempre se ha trabajado a través de un diagnóstico, a través de los grupos de trabajo comunitario. Pero ya existe un diseño, donde ya se define un trabajador social que se va a convertir en un ente coordinador, que va a ser una persona que va a coordinar todo el sistema de prevención a través de un diagnóstico que ya está de la comunidad, pero que también va a estar liderando un grupo de prevención que, claro, van a ver como un miembro del grupo de trabajo comunitario que no está ajeno a todo esto, pero es un grupo de prevención que tiene diferentes funciones, que ya incluso a nivel de provincias se están implementando. Y hoy existe incluso un recorrido para buscar dudas acerca de unas políticas que actualmente no tienen un mes de vigencia en nuestra provincia, pero que aún así se está llevando para que podamos tener éxito, porque la función final, lo que se espera de todas estas políticas es que exista un mejoramiento de la vulnerabilidad. Hablamos de temas de vulnerabilidades, incluso desde el ordenamiento, y estamos hablando de qué aspectos podríamos estar evaluando para poderle llegar a más personas con menos trabas, con más políticas, pero con mayores transformaciones, porque lo que se requiere también es elevar un poco la calidad de vida de las personas que también están en el estado de vulnerabilidad, ya sea del tipo económica, de salud, y lo que se pueda ir diagnosticando en cada núcleo familiar. En esta primera línea de trabajo, transformación de las comunidades, el presidente de nuestro país, Miguel Díaz, en el Bermúdez, ha hecho énfasis en la labor de la comunicación en este sentido. Y aquí la comunicación comunitaria juega un papel muy importante a la hora de lograr las transformaciones que se necesitan para elevar la calidad de vida de las personas en esos barrios, en esas comunidades. Algunos de esos barrios o comunidades que hoy están identificados en la provincia. Sí, nosotros desde las comisiones provinciales de prevención y municipales se han definido las comunidades socialmente complejas a trabajar a lo largo del año. O sea, que nosotros no estamos ni siquiera apartados de lo que prevé este acuerdo ahora, lo que estamos intensificando. ¿Qué sucede? Que en la provincia de Granma actualmente se están haciendo otras a través de todo el proceso de vulnerabilidad de lo que establece la definición que tiene que ver con comunidades que no puedan ser tan resilientes para salir de sus problemáticas también. Se están identificando otras comunidades que también a través de sus problemáticas sociales pueden estar identificándose también como socialmente complejas. Hoy la provincia de Granma tiene más de 50 comunidades socialmente complejas y actualmente se están llevando muchísimas transformaciones, más de 26. Cada una de las, y hablo de transformaciones sociales donde un equipo multidisciplinario están haciendo muchísimas cosas y acciones para poder lograr la transformación social. Aunque en todas las comunidades de la provincia de Granma existe esta estructura que como establece aquí un grupo de prevención y un ente coordinador no necesariamente tiene que estar a través del Consejo Popular sino a través de un diagnóstico que dice que en este Consejo Popular hay cinco circuncriciones o diez comunidades sin embargo necesitan tres entes coordinadores, tres equipos de prevención porque tienen unas problemáticas sociales que son muy fuertes y los requieren. Hoy solo estamos introduciendo el tema. Hay mucho más de que hablar, pero ya sabemos que hay 50 comunidades en la provincia que están identificadas de este tipo y que en más de 26 de ellas se está trabajando para la transformación. Otra de las líneas de trabajo son los servicios a través de la asistencia social. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que esto sí es totalmente novedoso y esto parte incluso desde el acuerdo 9152 que es esto que estamos hablando y tiene mucha parte del acuerdo 9153 porque tiene que ver de que ante a la persona que estaba apta para trabajar y aún con habilidades para hacerlo, nosotros desde el presupuesto de la asistencia social no podíamos ni siquiera ayudarlo a que se emprendiera sin oficio o sin empleo. Hoy quizás no podamos hacer énfasis en eso, pero Granma es experiencia piloto en un proyecto para personas con discapacidad que tiene que ver con el emprendimiento incluso de este tipo de oficio que también lo hacemos de conjunto con una ONG. O sea que ya Granma incluso tiene hasta impulsado muchísimas herramientas de trabajo para trabajar esto, pero también habla acerca de la teleasistencia que es algo que lo tenemos que hacer de conjunto para que nuestros adultos mayores no tengan que salir de casa y puedan pedir los principales servicios a través de su teléfono. Pero también estamos hablando de asistentes sociales a domicilio que también podamos prepararlo y tengan reserva porque no solamente es de la asistencia social. Ahora mismo usted tiene su mamá que requiere que la apoyemos y usted no necesariamente tiene que ir a la asistencia social porque usted es solvente. Sin embargo, usted dice yo quisiera buscar una persona que esté preparada para cuidar a mi mamá y con cursos que ya se están organizando a realizar a través de Salud Pública de la Federación de Mujeres Cubanas vamos a tener un número de personas que no necesariamente tienen que ser mujeres para que puedan también estar en una reserva, también en una base de datos para poder, también en una posibilidad para emplearse. Una especie de contratación para esas personas que ya están habilitadas con las herramientas necesarias para la atención a una persona de la tercera edad. Así mismo, o con discapacidad también que lo requiera. Cuando hablamos de servicios para las personas con vulnerabilidad y me mencionabas la experiencia piloto de Granma estamos hablando de que personas que tienen situación muy favorable para laborar a través de la asistencia social se le pueden gestionar los mecanismos para que esta persona se emplee. Así es. ¿Cómo sería? Yo hablaba de la experiencia piloto porque lo hacemos a través de un ONG, ¿no? Pero hablaba de las herramientas, principalmente de los conocimientos que ya tenemos en la provincia de Granma para trabajar esto porque eso quizás parte de un estudio de factibilidad. Porque la persona está apta para emplearse, tiene todas las habilidades o quizás necesita un poco de preparación que se la podemos brindar porque si estamos todo el equipo como para brindarle este tipo de capacitación no es lo mismo que nosotros identifiquemos una madre que tenga tres o más hijos actas para emplear si podamos estarla y vemos que tiene habilidad pero también la comunidad se necesita una lavandera y se puede a través de la asistencia social de conjunto con un pequeño estudio que se pueda estar realizando poderle potenciar su habilidad para que sea lavandera allí y se pueda legalizar y ya puede tener un oficio, un ingreso económico a través de la asistencia. Pero si esa persona no tiene recursos para comprarse una lavadora ¿cómo ella va a dedicarse a este empleo? Porque eso es también lo novedoso, saldría directamente a la compra de este recurso por la asistencia social. Por la asistencia social se vendría... Y el ejemplo de la lavandera puede ser mucho más No, muchísimo más Puede ser costurera, puede ser, en fin, cualquier otro Así mismo, muchísimos oficios Ahora, la entrega de recursos que es la tercera línea de trabajo novedosa en la que hoy se está trabajando a nivel de país Entonces decimos, ¿por qué novedosa si la entrega de recursos se hace de años? Pero no, el problema es que antes la entrega de recursos digo que es una problemática porque la sufríamos mucho tenía definido qué tipo de recursos nosotros íbamos a tener solamente aprobados Estamos, por ejemplo, diciendo... A ver, antes estaban aprobados, ¿qué recursos solamente? Habituallamiento, enseres, equipo electrodoméstico pero con un gran nivel de pasos que había que llevar para poderle al niño... Y con restricciones Muchísimas, muchísimas restricciones Y, por ejemplo, nosotros estábamos... que se hacía, de alguna manera, y se apoyaban algunos niños pero, por ejemplo, un niño que necesitaba una mochila escolar para poder ir a la escuela a pagar la redundancia no podíamos ofertar porque no estaba dentro de los recursos que se podían aprobar ¿Dónde está el cambio hoy? Hoy está el cambio en que se pueden comprar todos los recursos que estén definidos, que necesita la persona mientras que existe un diagnóstico que la requiere basándose en las principales necesidades de este núcleo familiar Un diagnóstico que esté avalado, que esté estudiado y que tenga un basamento en las necesidades de esa familia y que esa familia verdaderamente sea vulnerable El trabajador social es el encargado de hacer la caracterización social de todo el núcleo familiar y las propuestas de acciones y, además, que pasa por un Consejo de la Administración Municipal que es el que da la aprobación El trabajador social propone... Existe un grupo que también se define ahí, a nivel de municipio pero esto lo aprueba el Consejo de la Administración Municipal Yo te propongo, Rosa María, dejar el tema hasta aquí Estoy convencido que muchas de las personas que están viendo el programa se están enterando por vez primera de todas estas líneas de trabajo novedosas en las que están laborando ustedes en la Dirección Provincial de Trabajo y sé, además, que esto va a generar polémica que va a despertar el interés de muchas personas pero este va a ser el tema que vamos a abordar con profundidad en una próxima emisión de nuestro programa Precisamente, vamos a despedir nuestro espacio informativo dejándoles la invitación para encontrarnos la próxima semana ¡Gracias!